¿Qué es el tema de las personas que hoy tienen autismo? Hay temas que deben ser abordados indudablemente desde el punto de vista profesional, legislativo y que forman parte de la realidad que nos envuelve a todos. Y uno de ellos tiene que ver nada más y nada menos que con aquellas personas que hoy tienen autismo. Y ayer, escuchando la Cámara de Diputados de la provincia, gratamente, si bien es cierto ya sabía que estaba dentro del acta de labor parlamentaria, gratamente me quedé escuchando todo lo que tiene que ver con un proyecto que acaba de pasar al Senado Provincial para el posterior análisis legislativo y estamos hablando de la hora silenciosa. En casa siempre hay alguna persona que tiene este problemita o gran problema y está buenísimo que desde el ámbito parlamentario se pueda legislar, que se toque el tema, que se adecue a la realidad, al escenario vigente. La hora silenciosa, ¿de qué se trata? ¿Cómo va a repercutir positivamente en aquellas personas que padecen esta enfermedad? Y claro, cuando hablamos de una persona estamos hablando de todo el ámbito familiar porque es la familia quien contiene a la persona con autismo. Entonces me parece realmente una excelente noticia. Hemos convocado al piso de Cable a Tierra al presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, nuestro querido amigo, el doctor Bernardo Biela. Envío en Cable a Tierra para la televisión y para la radio. Bernardo, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Contame un poco los alcances de la denominada hora silenciosa. La verdad que es algo fantástico. Una hora silenciosa, los chicos que tienen el espectro autista y sucedáneos tienen una gran sensibilidad a las luces y a los sonidos elevados. Por ende, las mamás que tenían que hacer las compras semanales cuando iban al supermercado o al hipermercado y de repente las luces eran fuertes, los sonidos de los altoparlantes que en tal lugar hay tal oferta, generaban que estos niños, estas niñas con problemas de condición del espectro autista puedan tener crisis o salgan atemorizados. O sea, ir al supermercado para ellos era algo tremendo y para su familia también porque se atemorizaban, tenían que dejarlo en casa de amigos, vecinos, familia para poder ir a hacer las compras semanales. O sea, prácticamente era un lugar prohibido, no podían ir porque si iban, la iban a pasar mal. Absolutamente. Entonces, desde la inclusión, que es parte de nuestro trabajo, llega este proyecto fantástico a través del cual durante una hora por día que se va a avisar qué hora es para que toda la ciudadanía sepa y va a haber carteles ubicados que digan tal día, tal hora, es la hora silenciosa, se va a bajar todos los sonidos de los supermercados, hipermercados y centros comerciales. Se va a bajar, se va a sacar todo lo que es altoparlante y los televisores que pasan información se van a pagar transitoriamente para que las mamás, los papás, las familias que tengan niños y niñas con condición de espectro autista puedan ingresar y hacer las compras en esa hora y que puedan integrarse y que sea un placer ir al supermercado, al hipermercado, que puedan disfrutar los colores, las góndolas y no sufrir la ida a un supermercado. Yo lo quiero felicitar, doctor, porque, a ver, cuando los legisladores justamente dictan leyes, legislan sobre la realidad que nos incumbe a todos, es realmente muy, pero muy positivo. Porque no estamos hablando únicamente de las personas autistas, estamos hablando de las familias que contienen a quienes, bueno, padecen justamente y lamentablemente esta enfermedad. Todo esto comenzó allá en el año 2018, donde el dueño de una cadena de supermercados de Holanda, AH es el nombre de la cadena, tenía un familiar con problemas de autismo. Entonces él dijo, che, bueno, vamos a bajar el sonido por la familia. Después lo extendió a la cadena y apareció en la hora silenciosa. En 2018. En 2019, Mendoza, a nivel provincia, genera la hora silenciosa. Mendoza siempre es pionera en muchas cosas, ¿no? Y después acá, Tartagal comenzó con una hora silenciosa, por eso es uno de los autores del proyecto de aquella zona, el deportado de Montiagudo. Entonces, cuando uno presenta un proyecto de estos, después hay una localidad de febrero en Buenos Aires que se llama La Hora Azul, porque bajan el tinte blanco y ponen un tinte azul a la luz del lugar. Algunas cadenas de comidas rápidas, no vamos a dar nombres, tienen su hora silenciosa. Entonces, todo esto lo que hace es permitirle a esta familia que estaba atemorizada, que por el contrario, se integre a la sociedad, que sus hijos, sus hijas disfruten ese paseo de ir al shopping, de ir al supermercado. ¿Esto incluye a los shoppings? También, centros comerciales. A los centros comerciales, qué importante. Es muy importante porque genera pánico, le genera crisis. Los chicos volvían muchas veces a las casas, que las mamás no los podían dejar en ningún lado, a medicarse, porque venían con una precrisis de nervios por haber estado en un lugar totalmente hostil para esta condición de espectro autista. Yo repito, me parece realmente genial que la Comisión de Salud, que usted preside, haya legislado en torno a este tema y que tenga fuerza de ley. Esto pasó al Senado ahora para la revisión. Ahora pasó al Senado. Y como estamos buscando generar inclusiones, en la semana que viene o la próxima vamos a trabajar y tratar el proyecto de ley para la pirotecnia de baja impacto sonoro. Para evitar que en Año Nuevo, Navidad, que gane algún club de fútbol, un campeonato, los niños y niñas con condición de espectro autista tengan que sufrir. Entonces, existe pirotecnia no sonora o de baja impacto sonoro, y ya tenemos el proyecto presentado en la Cámara. ¿De quién es el proyecto? Ese proyecto es de mío y de dos legisladores más, la diputada Cartucha y del diputado Matías Amat. Bueno, ya en la Cámara de Diputados con la debida antelación, porque siempre se comienza a legislar cuando estamos prácticamente a 10, 15 días de Navidad o de Año Nuevo. Esa fue la idea, efectivamente, Miguel. La idea fue, yo hablé con los dos legisladores, digo, mira, si lo presentamos ahora, lo presentamos con antelación, va a pasar a Senado, se va a trabajar en Senado. Es un proyecto que a nivel Estado no tiene costo, porque lo que se hace es que los que expenden pirotecnia, busquen pirotecnia de bajo impacto sonoro, que vamos a beneficiar a los cientos de familias con chicos que tienen condición de espectro autista, y a las miles de familias que tienen mascotas que sufren en esta época de Navidad, Año Nuevo, porque rompen vidrios, se escapan, y muchas familias tienen como único ser querido, mamás, abuelos, abuelas, que están solo con una mascota, que a veces la pierden, a veces se dañan, por el tema de la pirotecnia. Entonces, con estas dos herramientas vamos a trabajar con la familia de condición de espectro autista, y yo creo que hay otras, pero de a poco hay que ir aplicándolas. Y esta mañana reunión en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados me dice que estuvo para alquilar balcones. Sí, fue muy interesante, ¿por qué? Existe un oficio, un oficio que es el de masajista corporal. ¿El masajista es un profesional de la salud? No, el masajista no es un profesional de salud, es una persona que trabaja sobre cuerpos sanos. Es un oficio que tiene su capacitación teórica y su experiencia, su parte práctica. Es decir, no integra el sector de salud, pero tienen que tener conocimientos de anatomía y fisiología para poder realizar los masajes, y ahí está el tema de salud. Trabajan no con pacientes, sino con personas sanas, no tienen títulos, sino tienen certificación. Entonces... Ahora, ¿esto se da realmente que trabajan con personas sanas? Porque ¿quién es el que va al masajista? Es complicado, no se da habitualmente y estamos tratando de... Y ahí es donde se genera el intrusismo. El intrusismo, y coincido con el equipo de fisioterapia, que no tiene que haber intrusismo, por el contrario, tenemos que ponerle los límites y el rigor del control de policía que tiene, por ejemplo, el colegio de kinesiólogos, para que aquellas masajistas que realicen masaje terapéutico, que no existe, porque el masaje terapéutico lo tienen que hacer las fisioterapeutas que hacen kinefilaxia, o fisioterapia, o kinesioterapia. Entonces, el masaje corporal va a quedar para un masaje como de estética, de relajación, en los spa, pero no un masaje terapéutico, sino va a pasar a integrar parte del equipo de salud. Por ejemplo, un médico, un profesional médico, ¿puede derivar a un paciente que esté enfermo a un masajista? El médico lo deriva al servicio de kinesiología. ¿Y qué va a pasar con este proyecto de ley que está en comisiones? ¿Qué hicimos? Se lo entregamos al colegio de kinesiólogos para que nos remarquen todos los cambios que quieren realizar para que nosotros hablemos con los diputados y diputadas que presentaron este proyecto. Entonces, una vez que ellos limen todas estas paredes, digan, bueno, este es el oficio desde educación, se va a generar, ya se generó una currícula, como un programa de estudio para los masajistas. Y hablar con la Secretaría y el Ministerio de Comercio, porque esto en realidad van a trabajar con clientes, no trabajan con pacientes. Claro, tal cual. Entonces, como trabajan con clientes, les vamos a dar la normativa y los fisioterapeutas y la fisioterapeuta van a saber que su trabajo es este y van a estar legislados para que hagan este trabajo. Hoy por hoy hacen cualquier tipo de trabajo y hacen cualquier tipo de promoción, pero no hay ninguna manera de decir, che, no, no podés hacer esto vos. En cambio, ahora, al estar bajo las reglas de una ley, va a haber deberes y derechos. Y de esto no se van a poder salir porque pueden caer en delitos comerciales, delitos penales o delitos deontológicos que son los relativos al oficio. Qué importante, ¿no? Cuando hablamos del tema de salud. Es importantísimo la salud. Es muy importante, tiene que ver con todos. Gracias, doctor. No, gracias a usted. En Cable a Tierra para la televisión y para la radio, el doctor, nuestro querido amigo el doctor Bernardo Biela.